¿Qué es la legitimidad de un gobierno democrático? Y cada una de esas dudas fueron documentadas y se presentaron inmediatamente, no solamente a la discusión de la opinión pública, sino también a la reunión de UNASUR, que como mencioné antes se reunió el 19 de abril en Lima. Una diferencia de 200 mil votos, mientras que teníamos centros de votación cuestionados por más de un millón y medio de votos. Había legítimas razones para formular una auditoría completa de los votos, lo cual el señor Maduro se comprometió a hacer. Y se comprometió a hacer en frente de los presidentes de UNASUR, para inmediatamente después de que fue aprobado ese acuerdo, violar y traicionar su palabra. Y la auditoría nunca se hizo. Por eso, hubo dos recursos que se presentaron al Tribunal Supremo de Justicia con toda la documentación acerca de las denuncias sobre irregularidades... Sobre irregularidades cometidas en ese entonces. Y lo que nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho a exigir al Tribunal Supremo de Justicia, es que llevara adelante las audiencias, abriera la investigación y concluyera. Contaran los votos. Enrique Capriles dijo, si hay un voto por encima para Maduro, yo reconozco. No contaron los votos, estimado senador, y rechazaron los dos recursos. No hubo investigación. Ahora bien, dejemos de lado cómo llegó el señor Maduro al poder. Lo más grave es cómo ha ejercido el poder, estimado senador. En Venezuela es impensable una discusión como esta. Usted nos preguntaba cómo llegamos nosotros a la Asamblea. Bajo agresiones, bajo gritos, bajo amenazas, bajo golpes. No es posible tener una discusión ni siquiera en una comisión del Senado. Nos arrebataron todas las presidencias y vicepresidencias que nos correspondían. No cumplen el reglamento interior y debate en términos de nuestros derechos a plantear discusiones o investigaciones. ¿Ustedes saben cuántos de los cientos de solicitudes de investigación de corrupción que hemos presentado en la plenaria o en la comisión de contraloría se han abierto? ¿Sabe cuánto, senador? Cero, ninguna. Entonces, así funciona el Parlamento. Ya vemos, como lo describí antes, cómo funciona el sistema judicial. No hay libertad de expresión. No hay respeto a la propiedad. Estimados senadores, se han expropiado más de cuatro millones y medias de hectáreas productivas. Empresas pequeñas, medianas y grandes. Sin pago. Ahí está persecución a los medios de comunicación. Se detienen a los líderes políticos porque tienen ideas distintas. El sindicalismo está absolutamente perseguido y criminalizado. Hay más de 200 crímenes asociados al sindicalismo, sindicalistas asesinados. Y no hay investigación. De modo que yo les formulo la misma pregunta que les hice antes. ¿Cómo se llama un régimen que persigue? ¿Cómo se llama un régimen que censura? ¿Cómo se llama un régimen que tortura estudiantes detenidos? ¿Cómo se llama un régimen que asesina estudiantes o manifestantes pacíficos en la calle? ¿Cómo se llama? Y en función de eso yo les pregunto. En función de esa conclusión. ¿No es legítimo que por la vía de la Constitución, y lamento mucho que se fue el senador Randolph, por las vías establecidas en la Constitución, los venezolanos podamos pedir un cambio de régimen? Por las vías que están establecidas en la Constitución. Yo suscribo lo que dice el senador Randolph. 100% estamos en contra de un golpe de Estado y en contra de una ruptura a la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si el golpe de Estado viene desde el Estado? ¿Qué pasa si son los propios, el propio Poder Ejecutivo, el que viola la Constitución, los derechos humanos, eso no es repudiable por la comunidad internacional? Porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Hay un golpe de Estado desde el Estado, en contra de los ciudadanos. A ese tipo de golpe de Estado no se repudia por parte de algunos gobiernos de este hemisferio. Por eso yo le digo, reconocemos avances desde luego. La transferencia de recursos que se produjo directa desde el Estado a los sectores más pobres fue enorme. El barril de petróleo pasó de 7 a 100 dólares. El presidente Chávez decía que era gracias a él. Bueno, ustedes son libres de pensar si eso funciona así, el mercado petrolero mundial. Pero lo cierto es que desde luego hubo una enorme transferencia de fondos directos, pero directos, no generando empleo, no generando competencias, desarrollando habilidades en la población. La forma de superar la pobreza es con el empleo productivo, con la educación. Solamente así una sociedad puede superar y valerse por sí misma. Este sistema ha destruido el empleo privado, ha arrebatado y cerrado empresas, las llama expropiación, pero no las paga. ¿Y qué ha hecho? Una sociedad cada vez más dependiente del Estado. Y cuando esa dependencia comienza siendo económica, después es muy fácil cae en la dependencia política y después en la dependencia social y hasta en el control espiritual, senador. ¿Qué país queremos nosotros? Un país de hombres y mujeres libres e iguales, con la posibilidad de superarnos, con oportunidades para todos, con nuestro propio esfuerzo. Donde aquellos que nacen en los hogares más vulnerables, toda la sociedad lo asume como un compromiso a través de alianza entre sectores, pero no haciéndolo dependiente del Estado, sino dándole la oportunidad de construir y superarse con su esfuerzo para ser verdaderamente libre. Esa es la sociedad en que creemos. Por esa es la sociedad en que estamos trabajando. ¿Cómo está PDVSA? PDVSA producía 3.3 millones de barriles al día en el 98. Hoy, según la OPEP, produce menos de 2.3. PDVSA exportaba más de 400 mil barriles diarios de gasolina y diésel. Hoy importa más de 50 mil barriles al día. PDVSA producía 180 mil barriles diarios de gas. Eso se ha reducido a menos de 120 mil y por lo tanto tenemos que importar gas. Y en los hogares populares, que es con lo que cocinan, es el gas. No se consigue. Senador, las madres tienen que hacer horas de cola y comprarla el triple, cuatro o cinco veces al precio regulado para poder cocinar en sus casas. ¿Usted sabe cuánto es el sueldo mínimo hoy en día en Venezuela? Menos de 60 dólares al mes. ¿Usted sabe cuánto es la canasta alimenticia? El triple. ¿Usted cree que los pobres están bien? En Venezuela no hay medicinas. En los hospitales, pues que no hay medicinas ni en las clínicas, senadora. Pero la semana, hace un mes, estuvimos en una organización, un instituto del Ministerio de Salud que se llama el CEFAR. Porque los trabajadores de allí nos habían contactado, me dijeron que confiaban en mí que fuera y me abrieron la puerta. ¿Sabe lo que nos encontramos? Depósitos y depósitos de medicinas vencidas que acababan de llegar. Llegan vencidas, trianguladas por Cuba. Las compran a punto de vencerse y después las queman porque hacen un gran negocio. No hay medicina en los hospitales, senador. Pero se gastan 40 millones de dólares semanales comprando medicinas vencidas que vienen por Cuba. 40, creo que me equivoqué porque creo que es mucho más la cifra, pero ya esa es una cifra escandalosa. La deuda venezolana era 35 mil millones de dólares en el año 98. Hoy no sabemos exactamente, pero sabemos que más de 200 mil millones de dólares. Este gobierno ni siquiera ha sido capaz de pagar la deuda a los proveedores, a los importadores. pregúntenle a las empresas brasileras en Venezuela si no son capaces de pagar sus propias deudas para que repatrien además sus dividendos. ¿Cómo le va a llegar al resto de los venezolanos? Porque las empresas transnacionales tienen quien las defienda, pero los ciudadanos no. O a los que queremos defenderlos, nos sacan a patadas del Parlamento o nos amenazan con ponernos presos. Entonces la situación económica y la situación social en Venezuela es terrible, desastrosa. Y por eso salieron nuestros jóvenes a protestar. Porque les arrebataron el futuro. Porque sienten que no hay futuro para un joven en Venezuela que le están matando a sus amigos. Cada 20 minutos, senador, asesinan a un joven venezolano. ¿Saben a quiénes asesinan? A los más jóvenes y a los más pobres. Cada 20 minutos. La impunidad es 98% en homicidios. ¿Usted le pide a la madre que le asesinaron un hijo que espere? ¿Que espere qué? Si no va a haber justicia. ¿A que le asesinen el otro? ¿Al padre que no le alcanza con qué darle de comer a sus hijos? ¿Que espere? ¿A que se le mueran de hambre? ¿Al trabajador, al productor que le arrebataron su propiedad porque el Estado quiere ser dueño de todo? ¿Que espere qué? ¿O es que no tenemos derechos a que se respeten nuestros derechos económicos, sociales y políticos si nosotros queremos paz? Y sí va a haber una solución pacífica en Venezuela. Sí la va a haber. Porque el pueblo de Venezuela está en la calle, no ha enfrentado pueblo contra pueblo. No es verdad que hay una guerra civil. Hay una guerra contra los civiles de un grupo pequeño que está en el poder, senadora. Dispuesta a todo. Dispuesto a todo. Porque mientras Venezuela estamos pasando hambre y trabajo, se le regalan anualmente a Cuba 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares al año. ¿A cambio de qué? A cambio de la sumisión del gobierno venezolano y de la entrega de nuestra soberanía nacional. Es trágico, es triste, es humillante. Y por eso estamos luchando. Porque es un tema de dignidad. Un tema de dignidad humana y un tema de dignidad nacional. Yo voy a terminar con mi caso. Han hecho muchas preguntas. Quiero terminar con mi situación. Desde luego, senador, el artículo 149 dice que no se pueden aceptar cargos a tiempo completo que compitan contra el ejercicio de un diputado. Pero el artículo 191 dice que un diputado puede ejercer cargos de docencia y funciones accidentales. Yo no le digo que cree en mi palabra. Pero lea la comunicación del secretario general de la OEA Insulsa. Donde él dice que yo actúe en mi carácter de diputada ejerciendo una función accidental para poder hablar, para poder decir lo que estoy diciendo aquí. Y eso fue lo que hice. Hablé por los venezolanos. Y le digo algo. Si antes de haberme sentado allí me hubieran dicho que por hacerlo me iban a destituir inconstitucionalmente del Parlamento, me iban a amenazar de traición a la patria, de terrorismo, de homicidio, y me iban a amenazar de meter presa, me hubiera sentado y hubiera hablado. porque lo hice porque es mi deber como venezolana en un momento que estamos enfrentando una dictadura en Venezuela. Es mi deber. Es lo que esperan los ciudadanos de mí. Y esas muestras de valentía que nos están dando los ciudadanos, los estudiantes en la calle. Miren, senador, yo estuve en Valencia con la madre de Genardi Moreno horas antes de que se muriera. Y ahí habían dos muchachos heridos de perdigones de la cabeza hasta los pies. Yo entré a verlo y estallé a llorar. Tenía la edad de mi hijo. Y Juan Carlos, este muchacho, me dijo, María Corina, solamente estoy esperando que se me cure esta herida en la pierna para volver a la calle con mis compañeros. Y la madre de Geraldine y la madre de Jimmy Vargas que asesinaron en Táchira, al lado mío en una concentración en San Cristóbal, me dijo, su hijo no tenía ni tres días de asesinado. Me dijo, no me des el pésame, no llores, luchen, luchen. Es un tema de valores y de principios, senador, y frente a esto nada nos va a detener. No hay represión, no hay amenaza, ni cárcel. Y a mí me podrán poner a un lado o meter presa, pero es que este movimiento tiene millones de líderes, senador, millones, y otros tomarán nuestro lugar. Si yo he sufrido agresiones antes, quizás ustedes se acuerdan el 30 de abril del año pasado, en la plenaria de la Asamblea Nacional, una diputada del oficialismo me golpeó, me lanzó al piso, tuve cinco fracturas en la cara. Debo reconocer que yo no sentí dolor en ese momento y me paré. No me dolía, de verdad, me dolió mucho después. Pero en ese momento me paré y subí al estrado y le dije al diputado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, abra las puertas que las tenían cerradas con candados. Deje de apuntar con las cámaras al techo porque en el Parlamento venezolano no entran los medios privados. Ellos lo controlan todo y nos apagan el micrófono y nos quitan la cámara. Y le dije, pare esta represión, pare la sesión. Y mientras estaba hablando con él, volvió la misma diputada y me tomó por aquí, me tiró al piso y me comenzó a patear en el piso. Y mientras ella lo hacía, mientras me pateaba, el señor Cabello se sonreía, se reía. La semana pasada yo fui a Puerto Ordaz a una movilización pacífica, senador. Y habían miles y miles de venezolanos y cuando llego al aeropuerto me encuentro que habían 50 personas muy agresivas y armadas que no permitían que yo entrara al aeropuerto para regresarme a Caracas. Yo solamente venía como con 10 colaboradores, los demás se habían quedado en la marcha. Ella los dirigía, la misma diputada y agredieron a los que estaban conmigo. Casualmente coincidió que estaba el obispo de Guayana, Monseñor Parra, quien había estado en la conferencia de paz, por cierto. ¿Y sabe lo que hizo esta diputada? Cuando él intentó interceder, lo empujó y le lanzó un café encima. A esto es a lo que estamos sometidos. Mi familia, aterrada. Mis hijos no duermen porque todo el que esté en Venezuela elevando la voz por los derechos está ante la misma amenaza. Cualquier periodista, dirigente sindical, hay estudiantes presos, acusados de terrorismo en cárceles militares, mientras usted y yo estamos hablando. Por eso le quiero decir quizás no fue una coincidencia después de todo que yo esté aquí en estos días donde ustedes cumplen 50 años de esa fecha nefasta y donde nosotros atravesamos la misma situación. La parte positiva es que nos sensibiliza a ambos pueblos a asumir que tenemos un mismo destino. Nosotros estamos decididos a conquistar la democracia y la libertad. Tengan confianza en el pueblo de Venezuela. Lo haremos pacíficamente en el marco de nuestra Constitución. Gracias. 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 Gracias.